En estos momentos nos encontramos con el señor Carlos Peñalosa, ex concejal del municipio de Codasi, quien nos va a hablar sobre varias problemáticas que está viviendo este municipio. ¿Qué nos puede decir de pronto en qué situación se encuentra la comunidad? ¿Qué es lo que ustedes exigen también a la alcaldía en estos momentos? Hoy, este municipio, que hace 32, 33 años era la capital algodonera de Colombia, atraviesa unas grandes dificultades. La gente es dedicada al rebusque porque no hay nada que hacer. Se acabó el algodón, se está acabando el cultivo del café. Codasi producía 14 millones de kilos de café hace 20 y tantos años. Hoy no llega a 3 millones. La sierra era una despensa agrícola de café y el resto de cultivo de pan coger. Se acabó el cultivo de sorgo, se acabó la producción de caña de azúcar. Cada vez que había las épocas de corte de caña que llaman zafra, aquí había mucho trabajo. Aquí habían unos galpones o unos ranchos de colombianas de tabaco que empleaban a mucha gente. Habían nueve agencias bancarias, habían talleres de alta calidad, habían empresas de fumigación. Todo eso lo acabó. La apertura económica que fue una desgracia para este departamento y en particular para este gran municipio del departamento del Cesar. ¿Para qué? Decir qué pasa en este municipio es lo que le pasa a la costa caribe hoy con las altas tarifas de energía. Hubo un foro en Rihuacha. El martes hubo una reunión con la ministra de Minas y la delegación de las ligas de Cámara de Comercio de Acotelca. Lo que le plantearan a la ministra es que debe haber una tarifa única, pagable, única y pagable porque la gente si paga luz, si paga agua, si paga gas, gas propano, si paga aseo, no tiene con qué comer. Por lo tanto, la situación es crítica. Bueno, eso es lo que señala un exconsejal del municipio de Codasi, el cual dice que están viviendo la comunidad una crisis en temas de desempleo y también por los servicios públicos, los cuales están con una alta tarifa. Para Noticias JM, Yarín Espino.